Bueno mis amigos de Terato.com nos encontramos con Eddy Herrera, una de las grandes figuras del merengue contemporáneo pero que se ha mantenido por casi 30 años en el merengue. Eddy, ¿cómo estás? Muy bien Maribel, contento y como tú dices, dándole, dándole, continuando con mi trabajo y con la representación digna de la dominicanidad, sobre todo nuestra música quizás más importante del merengue. ¿Tú siempre quisiste ser merenguero? Verdaderamente no, o sea yo, lo de merengue fue prácticamente, surgió por una coincidencia o qué sé yo, por casualidad. Yo nací cantante, como cantante romántico, baladista, bolerista y si se puede decir, cantaba muchas rancheras. Por eso el grosor y el cuerpo de mi voz y ganador de un festival a los 17 años en Santiago, posteriormente hice Televisión Nacional y ahí fue cuando Ulfricio me conoció y de cantante romántico, ni siquiera de merengue, me metió Ulfricio a cantar rap y qué bueno, qué bueno que haya sido eso. Bueno, ese te convirtió en el primer artista dominicano que graba rap. Sí, primero, primero y qué es rap, hablar de jardineros y posteriormente a esto, la medicina, el loco y la luna, que también en el loco y la luna dice rap también. ¿Te dio prega eso? No, hombre, verdaderamente no, porque yo digo, como dice el dicho, juventud, divino tesoro. A uno de los músicos, cantantes, guitarristas de jovencitos, de los nueve años, tengo una guitarra en las manos, yo me lo coí, me lo aprendí eso, usted me lo dio, me lo aprendí y se me hizo prácticamente fácil. Pero después de eso te hizo difícil salir, ¿te sentías mal cantando eso? ¿Cómo fue que...? No me sentía mal, pero sí deseaba grabar un tema merengue, o sea, un merengue cantado, cantado, tipo como lo hacía Luis Pérez, que yo se le paso como Luis Pérez, nadie cantaba un merengue, o sea, yo conmigo Ulfricio bailando ahí, escuchaba a Rubi ahí, papá, ¿qué es eso? ¿estás usado? Y yo decía, Dios mío, ¿cómo que ellos siempre cantan tan bien? ¿Cómo canta tan bien el merengue esa voz de Rubi? Y yo quería cantar, no como el tono de Rubi, porque el tono de Rubi Pérez es único, y su forma de cantar, merengue, pero yo quería cantar con melodía, melodía, con secuencia armónica, así de melodía, merengue, y fue el último tema que le había convencido, que fue Mujer Tirana, que fue ya un tema romántico, que dio ya de paso, nuestro querido Jalín Jorge, porque hizo ese video, ese videoclip, que es para el cáncer. Mira, y se te hizo difícil, ¿tú te acuerdas de ese momento en que tú decidiste formar tu orquesta? ¿Cómo fue eso? Lo difícil fue después, lo difícil porque yo pienso que fue una decisión como repentina, me tomé la decisión, voy a hacer mi grupo, fue así de repente, a raíz de tanta gente que me lo decía en la calle, Eddie, tiene que hacer tu proyecto, tiene algo en ti, tiene una luz, tiene algo que yo creo que tú podías hacer independiente solo con tu proyecto, Eddie Herrera o Eddie que si o qué, y fue fácil tomar esa decisión. Lo difícil fue después cuando arranqué, que me encontré de ser cantante, empleado, que cumplía con los uniformes, horario y hacer mi trabajo en el escenario, después pasé a ir a ser empresario, de tu empresa, de tu oficina, tú ser el líder de todo, y me encontré con tantas dificultades en el medio del mundo de la música, de las farándulas, dije, señor, ¿en qué yo me metí? Pero dije, no, para adelante, y de eso hace ya 25 años, casi, que he salido de mis rivales. ¿Lo amargo y lo dulce de este proceso? Lo dulce es que la pasión es tan poderosa, que siento yo, que he sentido yo a través de tantos años, y esto yo creo que todos los artistas que, lo que estamos haciendo en esto, que esto cubre, generalmente, lo amargo. Lo amargo es que a veces tú te pasas, por ejemplo, tú te pasas produciendo una canción, un mes, día a día, noche tras noche, y, pa, no, este arreglo no va, este arreglo cambia eléctro, cambia la melodía, la, 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 ¡Pam! Para que de repente cuando lo haces a la radio, uno, dos, tres locutores te dían, ¡Guau! No me gustó el tema luego de Arrera, ¿no? ¡Ah! Así, ¡uy! No hay en este mundo que se siente. Por decirte, las personas amargas en este mundo, pero yo desde un principio aprendí que esto era así. Estamos propensos a las opiniones positivas, negativas, a las constructivas, con buena ley, y a las constructivas también con nuestra intención. Y ahí estoy acostumbrado a eso. ¿Cómo has logrado mantenerte en el gusto del público intergeneracionalmente? Porque tienes seguidores de todas las edades. Afortunadamente, muy bien. ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, trabajando duro, Maribel. Trabajando incansable. A veces yo duro hasta dos horas. Me paso dormitando y me toman una hora, dos horas para lograr el sueño. Pensando en el negocio, pensando en lo que voy a hacer, pensando qué parte de mi negocio debo actualizar, debo mejorar, debo cambiar. Es así, mira, por ejemplo, rápido. Te pongo el ejemplo de me siento bien. Me siento bien, me siento bien, me siento bien. Un tema que es como una fusión entre me ven y soca. ¿Por qué no me la ve? Porque estaba demasiado pegado la onda de... De Don Omar, el limbo de Daddy Yankee, el chucuchá de Vladimir. Esa onda así, soca, suc. Yo dije, déjame por ahí un poquito no funcioné. Y funcionó muy bien, pero no fue un éxito de la canción. Y tuve que volver de nuevo a las raíces originales del merengue. Y es el tema que tengo en la radio ahora, que está a mil, que está número uno en tocadas en todo el país hace más de un mes. Es el tema que voy a querer, el que hicimos el video nuevo con Chico Sobre. Si lo oyes, es un merengue, es un tema merengue, merengue, que arranca con saxo, joyado, tambor, agüera. O sea, no lo funcione con nada. O sea, lo que te quiero decir es que tuve que volver a las raíces originales del merengue 100%. Y así es muy cambiante. Vas a recibir en esta semana ya, que viene, un premio, un reconocimiento importante en uno de tus mercados más directos, que es el de Colombia. Vas a Barranquilla, a los premios Luna, un premio a la excelencia. Cuéntame cómo te sientes con ese reconocimiento. Ay, súper emocionado, súper contento, feliz. Y imagínate, tú hablabas yo de Colombia, y sobre todo la costa atlántica de Colombia, Barranquilla, que es la capital de la costa de Colombia, la costa atlántica, como dicen, 15 carnavales de Barranquilla, Maribel, 15 carnavales de Barranquilla, 8 congos de oro, 20 años, siendo aplaudido con un cariño impresionante, y creo que ha sido evidente el respaldo que la gente me ha brindado a través de tantos años por el pueblo de Barranquilla. Por ahí entré yo en Colombia, a Colombia, y sigue apoyándome a la gente. Ahora volvemos otra vez para los carnavales de Barranquilla, en febrero, principio de marzo, que es el carnaval de Barranquilla número 16 de Villarrera. Y ahí me va a ver, son los premios Lunas. Es la premio más importante de toda la costa atlántica de Colombia. Y ahí, como tú lo acabas de decir, seré reconocido como el premio a la excelencia, por mi trayectoria, por lo que ya he comentado. Y eso es un regalo maravilloso. Eso será el próximo martes. Bueno, muchísimas gracias, Eddie, por estar aquí en Interacto. Y me gustaría que presentes tú mismo el video, que lo vamos a poner aquí para que todo el mundo lo pueda ver. Cómo no, le voy a presentar mi más reciente videoclip, video musical, de la autoría de Lisandro Márquez, argentino, y los arreglos de Rosalbo Floriano. Hablábamos de ese nombre, ¿viste? Y el videoclip, por supuesto, la producción general, dirección de mi amigo, Jochi Fersove, Jocheta, te voy a querer. Ahí va.